A medias de la noche te soñaba, te soñaba amasándote conmigo. Te soñaba, abrazándote conmigo, pero hay que sueño, tan profundo es el amor. Despierta, papacita, ya no dure más. Despierta, ese sueño, señor. Despierta, papacita, ya no dure más. 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 Despierta, ese sueño, señor. Despierta, ese sueño, señor. Despierta, papacita, ya no dure más. 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 Despierta, papacita, ya no dure más.